Bueno, ahora charlamos con Luis Arias, en este caso fue un momento muy especial también para GilaSol. ¿Cómo viene la campaña? ¿El norte arrancó? ¿Hasta dónde se llegó y cuál es el panorama? Bueno, empezamos la campaña con expectativas por ahí de mayor superficie que la campaña pasada, que había sido la peor de los últimos 40 años. Lamentablemente en el norte no llovió como debía llover y el área no fue la intención de siembra inicial. Y después se fue retrasando y por problemas de anegamiento en el sudeste de Buenos Aires, también se achicó. La verdad es que vamos a tener una superficie de siembra que va a rondar entre los 1.250.000 hectáreas y 1.300.000, muy baja para lo que es la necesidad de toda la cadena de GilaSol. Con esa superficie y con esa producción seguimos teniendo capacidad ociosa en el sector industrial. La potencialidad del desarrollo genético de la industria semillera está cada vez con menor presencia. Si bien nosotros somos exportadores de genética al mundo, la necesidad de tener mayor área para vender más semillas y poder seguir invirtiendo en investigación también se ve afectada. Y los números que le quedan al productor no son muy buenos porque este cultivo, que es una alternativa muy buena para zonas marginales, que se comporta mejor en cuanto a la sequía y en cuanto a ciertas condiciones adversas, con este nivel de retención y esta pesada mochila del 30% para el aceite y 32% para el grano, la verdad que se hace muy difícil. Máxime, cuando estamos hablando de un ingreso de retención, es muy bajo, ¿no? Y que podría potenciarse como para que el cultivo siga estando presente en el porfolio de rotaciones, en el porfolio de cultivos que tiene el productor, ¿no? Sí, seguro. Bueno, un tema indiscutible este tema de las economías regionales, ¿no? Tratar de al menos disminuir las retenciones, digamos. Sí, es un reclamo que venimos haciendo insistentemente. Lamentablemente, desde las áreas de gobierno, nunca nos fueron favorables a esta solicitud. Y, bueno, los resultados se ven a la vista. Menos girasol, menos trigo, menos maíz. Y es una lástima, es una lástima porque el potencial del sector productivo, industrial, realmente es impensado lo que podemos llegar a hacer y a generar de divisas, como decía Gastón Fernández Palmas en el discurso, ¿no? Seguro. Bueno, Luis, y Asagir, ¿qué norte está mirando ahora? Pese a esta realidad, digamos, con muchas adversidades, ¿hacia dónde está mirando la entidad? Nosotros estamos esperanzados que los que tomen la responsabilidad de gobierno a partir de fines del año que viene reviertan estas medidas totalmente desfavorables para el girasol y para el resto de los cultivos. Si no, es muy difícil poder reflotar y poder posicionar al girasol en los lugares que ha tenido históricamente, como Argentina fue uno de los mayores proveedores de aceite a principios, en el año 2000, 2001, fuimos cayendo y nuestro lugar lo ocuparon otros países, porque nosotros no supimos mantener la competitividad con las elevadas cargas fiscales, ¿no? Claro, seguro. Bueno, y esto de alguna manera es un desafío para el futuro, y mientras tanto a chapalearse como se puede, digamos. Sí, de todas maneras, bueno, han surgido alternativas dentro del cultivo como el girasol alto oleico, confitero, ha aumentado el área del girasol alto oleico, eso ha mantenido la competitividad en algunas zonas, pero estamos convencidos de que ningún área tiene que ser un monocultivo de ningún cultivo, ni de soja ni de girasol, tenemos que buscar equilibrios para que la producción argentina sea sustentable. Y esa sustentabilidad económica, ambiental y social se logra armonizando y haciendo una rotación racional. De esa manera vamos a lograr aumentar los rendimientos y poder poner en práctica toda la tecnología que se genera en el sector que es de primera línea, ¿no? Claro, recién hablábamos temas soja, maíz, y una campaña que viene con ciertas reticencias al tema tecnológico, ¿no? Por el tema de los costos y demás, el girasol, ¿cómo viene con ese sentido? Es que en general cuando hay baja rentabilidad y los números te dan mal, lo que haces es empezar a podar tecnología, y eso es menor producción, o sea, no gana nadie, no gana nadie en eso. Bueno, un gusto, gracias. No, por favor, hasta luego.